Y también avanza poco a poco el restablecimiento del servicio de agua potable en el puerto. La gobernadora Evelyn Salgado también informó que al momento opera al 45 por ciento. Dijo que esto se logró gracias al trabajo de CFE, Conagua y otras instituciones. Y aquí cabría hacer cuentas, ¿no? Se hablan de 18 mil millones de dólares la devastación del paso de Otis por Acapulco. Y ya escuchábamos la cifra que está poniendo en la mesa el gobierno federal por ahora.